No sé qué estás pensando No vuelves a la plaza, no vuelves a la lluvia ¿Será que no me amas? No vuelves a la noche, no vuelves a la plaza, no vuelves a la lluvia ¿Será que no me amas? No busques más disculpas por siento tus caricias Que ya no eres la misma que yo amé No vuelves a la plaza, no vuelves a la plaza, no vuelves a la lluvia ¿Será que no me amas? No vuelves a la plaza, no vuelves a la plaza, no vuelves a la lluvia ¿Será que no me amas? Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, no me pasa la playa, no me pasa la lluvia Será que no me amas, no me pasa la noche No voy a besar la playa, no voy a besar la lluvia ¿Será que no te amas? No sé qué está pasando, que todo es al revés Que yo te hago lucho, como ves Ayer no te importaba, a más bajo la lluvia Que yo te inviarte cuando se Cantando dice No voy a besar la noche, no voy a besar la playa No voy a besar la lluvia, será que no me amas No voy a besar la noche, no voy a besar la playa No voy a besar la lluvia, será que no me amas No voy a besar la lluvia, como ves Playa Quarto dice Lluvia Bien, amas otra vez, dice Noche, playa, lluvia Amas dos, noche, playa Noche, playa, 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 playa Noche, playa, 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 playa Gracias, buenísimo, muchas gracias Cuando los americanos conquistaban el mercado A ver, todo el mundo ahí bien sueltero, bailando ¿Cómo se equifára ni me dos ola? ¿Cómo se equifára ni me dos ola? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!